Saludos, bienvenido a este su programa ZTV, mi nombre es Luis Steve Espinal, soy dominicano y lo acompañaré en esta aventura. ZTV es un programa digital que le brindará informaciones internacionales, tendencias del agro, información sobre nuestro campo zamorano y sobre todo tendemos entrevista con expertos de esta universidad. A continuación, informaciones del campus de Zamorano. La clase 2019 está representada por 16 países desde Europa, Asia y América Latina. Estos jóvenes se encuentran con nosotros desde enero de este mismo año 2016. Honduras, como Zamorano, se sienten privilegiados de tener jóvenes de 22 países, que ahora mismo conforman 1,249 estudiantes. Para más información, por favor visite a nuestra página web www.zamorano.edu. A continuación, vamos a ver nuestras noticias internacionales. Científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, de Colombia, apoyará a agrícolas hondureños con tecnología para los cultivos de frijol, cacao, café, yuca y maíz y frutas tropicales. Según el director del Departamento de la Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión, UPEC, Ricardo Peña, él apoyará a estos agricultores para afrontar el cambio climático. El fenómeno del niño ha afectado a países como Colombia, Filipinas y Sudáfrica en estas últimas semanas. En Filipinas, esto podría afectar a más de 100 mil pescadores por la reducción de producción de pescas. En Sudáfrica, han sido las sequías más severas en un ciclo y en Colombia, la temperatura ha disminuido el nivel de agua del lago Calima del municipio de Darién. Desde hace 20 años, productores del Caribe y Centroamérica han sido beneficiados con semillas de frijol con característica para reducir las pérdidas en sus cultivos. Estas semillas son mejoradas en el Programa de Investigación en Frijol de Zamorano. Este apoyo para agricultores se ha extendido hasta Sudamérica. Este programa existe desde 1988, dirigido por el doctor Juan Carlos Rosa, quien da apoyo a técnicos investigadores y tiene más de 100 ensayos sobre este tema, mejorándose más de 50 variedades de frijol. Sin duda, el cambio climático es nuestra realidad. Hoy tendremos una interesante entrevista con la doctora Laura Soazo, quien nos comentará sobre estos problemas del cambio climático que están afectando a toda nuestra comunidad. Veamos. Todos los días enfrentamos el impacto del cambio climático, desde la forma como decidimos que vamos a vestir un día, si está frío, si está caliente, los alimentos que vamos a consumir, los lugares donde vivimos. Por ejemplo, el cambio climático afecta en esta región si va a haber épocas de lluvia permanente o épocas de sequía. Nosotros aquí en Zamorano estamos ubicados en el Corredor Seco Centroamericano, un área donde para producir se requiere agua. Si no tenemos suficientes fuentes de agua, si no protegemos las fuentes de agua, si no tenemos cosecha de agua, difícilmente vamos a poder garantizar el alimento a la población. El tema de cambio climático es un tema que aparte que influye todos los días en nuestras vidas, debe ser promovido desde las escuelas, desde prekínder y por supuesto desde el hogar, pero es un tema que debe estar en la formación. En ese sentido en Zamorano nos place compartir que desarrollamos un proyecto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo en el cual estamos transversalizando el tema de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo a desastre para 22 asignaturas del pensum de Zamorano, lo que nos va a permitir que en la próxima generación de Zamoranos, a partir de este año, estamos midiendo que cada nuevo profesional conoce temas sobre cómo adaptarse, cómo mitigar las implicaciones que tiene no planear una respuesta ante un riesgo. Pronto Zamorano estará iniciando el establecimiento de la primera fase de tres de un parque solar que nos ayudará a producir una mega de energía limpia y eso representa como un 33% de la energía que necesitamos para funcionar. Ese es un gran ejemplo de una universidad que está en vías de convertirse en una universidad verde y que puede hacer cambios. En primera instancia desde la universidad estamos, por ejemplo, trabajando con pequeños productores que tienen fincas pequeñas de diferentes áreas, pero que van hasta, podría decirle, de un octavo de una manzana, un dieciseisavo de una hectárea y que son áreas de terreno en donde los productores siembran maíz o frijoles, que son los granos básicos más comunes en esta región y algunas hortalizas, pero dependiendo de la lluvia. Si esas fincas no son estudiadas en términos de conocer cómo medir la vulnerabilidad y la resiliencia que tienen hacia el impacto climático, por ejemplo, voy a decir, de sequías o lluvias severas, difícilmente esa unidad familiar productiva va a poder lograr un alimento para todo el año. Muy pronto la sociedad entera va a poder determinar qué productos consumir y vamos a escoger aquellos productos que contaminen menos o que no contaminen el ambiente. Para nosotros fue un placer estar con ustedes en este subprograma ZTV, síguenos en nuestras redes sociales como EAP Zamorano y visita nuestra página web www.zamorano.edu. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!